Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una partida didáctica de estas de que enseñamos todas las cosas que voy haciendo Voy a jugar con Jarvan, de acuerdo, voy contra Lee Sin, que hay que tener cuidado y pensar también que todavía tengo estos problemas de ping Problemas serios y a veces no puedo gear cosas, porque veis que de golpe me pega subidones a 200 y me hace el campeón como Clack, sabes, y no reacciona bien, así que tengo que tener cuidado Pero bueno, veremos que tal, voy con Jarvan, ok, Jarvan es un campeón que ahora mismo está considerado, no por mi, sino en general Como el jungler más potente del juego, o por lo menos uno de los junglers más potentes, y por eso los quiero traer Quería traer la guía antes, pero es que hoy voy un poco más de tiempo y bueno, y os iré explicando, os iré diciendo la build y todo el rollo Me temose por la velocidad de ataque adicional, eh, no por otra cosa Oye va, vente aquí Al principio Jarvan pierde, que no me dé, vale, pierde un poco de vida, pero bueno, luego no os preocupéis que junglea bien Quizá nos hacemos hasta una tiamat y todo para, siempre que dais la Q, intentar darle a todos O al mayor número de objetivos posibles Vamos contra el Lee Sin, por cierto, como he comentado No he fijado donde ha empezado, esto es error mío, como estaba hablando Siempre os tenéis que fijar donde, o sea, que línea le está ayudando a hacerse la jungla Porque así puedes saber por donde ha empezado Hay gente que es un poco más lista y lo que hace es como, eh, como decirlo, se queda atrás Pero mira, mira la vida que está, tío, o sea, le hundimos el pecho Zed Voy a hacer como el que no querés Si flashea se muere igual, o sea O debería Zed ha tardado mucho en venir Vamos a darle a este, tengo un combo en 3 Bueno, flash Doble flash por un cangrejo y ahora me voy a hacer este porque este no lo puede pelear Lee Sin O sea que realmente yo no sé hasta qué punto le sale Stoward No tenía smite porque me lo he gastado arriba, si no ese cangrejo habría sido mío My bad No problem, compañero Todos cometemos errores, yo lo primero La partida antes se me ha ido un poco la cabeza, eh, porque me han campeado Nunca me han campeado tanto en mi vida Vamos para allá No tiene flash, eh Gua, quería Se te ha ido la cabeza, que flipas, tío Ay, se ha ido Fuck, quería meterle la EQ flash, pero No sabía yo si la iba a acertar Pensaba que me he pegado un pingazo de estos en ese momento Y digo, bueno Se ha intentado, ¿no? Así que, un lucky, lucky A ver, no tienen flash ninguno de los dos Y además quiero gankear a Kayle Es que ahora mismo, veis, limpia un poco reguleras No tengo Tiamat, pierdo mucha vida No pego en área, ¿sabéis? Sí, hay que tener cuidado Está mucho la skin La de... O sea, más temática esta, tío A veces se me olvida la de Dark, no sé qué La BW Jarman es muy curiosa Vale, no me ha visto Lee Sin Pero está por arriba y está full vida O sea, que, ojito Que no la lié Esta está bastante tocada Pero no me fío, eh Lo sé, lo sé Entra, entra, entra A lo mejor está por aquí Lee Sin Cuidado Vale Me la he jugado Normalmente no habría hecho nunca Habría esperado a que ya flashease Y luego entraría yo con mi combo ¿De acuerdo? Siguiendo el flash Y aparte tengo la W para el show y todo el rollo Y habría muerto 100% Pero como no sabía dónde estaba Lee Sin He visto la planta de ahí No era momento, ¿sabéis? Para quedarme haciendo el panoli Así que bueno, vamos a acabar esto Tiramos para abajo Uy, me he quedado parado Madre mía, es que veis, gente Jugar con ping es muy difícil Pero bueno, a veces nos pasa esto, ¿no? Que el internet va mal Y pues nos tenemos que adaptar ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a laquear Vamos a pillar Tiamat ¿De acuerdo? La gente no le gusta pillar Tiamat Pero es que la limpieza de la jungla Mejora considerablemente Aparte yo soy un jungler Que le gusta mucho limpiar Los campamentos Así que guay Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y vamos para abajo Tiramos combo Llegamos antes Más como... Podemos hacer alguna plantita Y ya está Lo malo es que va a salir Cangrejo de arriba Pero bueno Vale, Bardete Está un poco... Madre mía, que caderitas No me digas que te salvas Venga, Zed Compañero, haz algo Pero Zed Échale pene, tío Que tienes al... Ay... Vale, nada No lo ha hecho mal Si llega ahí se habría muerto Madre mía, tío Lo digo Jugar con lag Es lo único que de verdad Me tiltea Bueno, yo sí que me campeé 30 veces Pero como soy jungler Pues normalmente El que campea soy yo Así que... En ese sentido No suelo tener Demasiados problemas La Tiamat Para cancelarla Es muy sencillo ¿De acuerdo? Simplemente metéis Tiamat y alguna habilidad Y ya está Te voy a llamar a la compañía de internet Y le voy a decir Chicos ¿Me explicáis esto? Que no lo acabo de entender No tengo ni para un combo, tío Menuda mierda Ah, no puedo ir Además, me han visto Creo que lo tienen guardado Y sin estar siempre como uno de vida, ¿no? Espera que no tengo mana Compañerín Espérate Necesito 110 de mana Me quedan 10 Vale, va a saltar eso Está muerto igual Además el otro le va a meter R Pero ya está Vamos a entrar Bueno, me hay que haber visto con el pinky Pero si está un poco ciego Ay, con lucky Vamos a pillarle la jungla de abajo, ¿vale? Salen aprox 10 segunditos Su buffo ¿Cómo lo sé? Simplemente porque va a salir en el mismo momento Que mi blue Porque él ha empezado por aquí, ¿vale? Perfecto Eso no me lo esperaba Voy a flashear, ya está Porque no sé dónde está la otra La ha hecho muy bien Morgana No me lo esperaba Que reaccionase así ella, ¿eh? Sea un lucky Flasheaba por eso Porque no sabía dónde estaba Treal O sea, me intuía Que estaba muy cerca Y si Treal es mínimamente decente Como jugador Habría ido para ahí Me habría muerto Sabéis que no me gusta Gastar mis flashes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eso o morir Prefiero Pues eso A ver, el equipo no va mal Él hace cosas raras, ¿no? A ver Es que acaban de baquear Están full vida Y no Falta daño Vamos a pillar Dale compañero Venga exe Ay, no me lo creo Que un lucky Que un lucky Que un lucky Vamos a pillar Voy a pillar este Me gusta más Realmente la gente Pilla el rojo por trade y tal Pero yo como no acierto Ni una habilidad Pues el slow me viene bien, ¿no? Así soy menos manco todavía Intento Apañar esto un poco Bueno, vamos a ir Tiamat Vamos a ir por guerrero Y botitas Pillaremos Mercury yo creo Porque encima luego Esta tía va a escalar Y ya verás tú Cuando escale Gale Ya verás tú Cuando escale Gale ¿Veis? Como limpio ahora la jungla Diez veces mejor Ya tengo el R Así que vamos a ir a por él Porque este tío No se puede escapar de la R No sé que tenga flash Me está pusheando Este no tiene R Pues tiene flash Era de esperar Yo creo que Z En ese gank Ha hecho menos diez de daño Está por arriba Lee Yo creo Está muerto Vale, buena Ojo Me deja moverme Pink Cago la leche A ver Si el tío Remata lo que yo no Ojo el daño Ojo el daño Que no está nada mal Por no decir Que estás muy bien Va a hacerse esto A ver si lo puedo enganchar Le estoy viendo ahora Es que va a venir Galio En poco Va a ir a Sublu ¿De acuerdo? Así que le puedo quitar La jungla de aquí Porque ha salido hace nada Y va a ir a pillarlo Toma es la Voldeen suya No creo que venga Todo lo que sea Robar jungla Gente Eso que le quitas Buena Compañero Parece una guía De counter jungle Esto más que De gankear Hacer cosas No va Dale Vale Ujo Cuidado Vamos a cubrir al Bardo Ok Pillamos portal Además el Fijaos que Galio No ha rotado Vámonos aquí Vamos a pillar la jungla De arriba Vamos a intentar Gankear alguno De estos dos Y después Si no es para abajo Porque así Es que así Bueno El Lee Sin realmente Si va a la zona de abajo Se va a comer un poco Una mierda Porque le he quitado todo Bueno vamos a pillar esto Vamos a pillar un poco Más de daño Por el guerrero Y nos vamos Un Pinky Siempre lo tenéis que llevar Viene muy bien Para ponerlo en En la jungla Esto O la jungla En objetivos como este Para que nos pillen O mirarse Guard Bueno Ya sabéis La función de los Pink Yo creo que Es que Lee Sin si va para abajo Sería lo lógico En plan Limpia aquí Va para abajo Pero si es un poco listo No va a ir Porque ya sabe Que le he chingado Y todo Vale Hacemos esto Un momento Y vamos a ver Si podemos Gankar a Kill No sé si tiene R No tiene Flash Eso si que nos la ha marcado Por eso me gusta Este gank Dale hombre Está muerta Era obvio Porque al no tener Flash No tiene ninguna manera De escaparse de mi CC Y entre el daño mío tal Llega Fizz Se muere Vale Por eso era un gank Que pese a que estaba muy lejos Fizz Era un gank claro Porque se iba a morir 100% Vale Vamos a tirar Vamos a limpiar Los dos campamentos de aquí En un momento An enemy has been slain Así me gusta No creo que Zed no juega mal Pero creo que le falta un poco de Digamos mecánica con el campeón ¿No? Ahí está aquí Y va a salir su red Red que me gustaría pillar Vale Está ahí el Lee Sin Vamos Internet Tú puedes Te has volvido Ahora vamos a vaquear Y vamos a intentar chingar La jungla de abajo Invadir I'll invade Liz Red Digo eso para que La bolding esté atenta ¿Sabéis? Vamos a ir así Es que veis esto De verdad es Sé que soy muy pesado Pero Es algo que no lo aguanto Antes de ir a mi jungla Voy a ir a la suya Lo guay de esto Sería tener unas movies Lo que no sé si le gano Uno versus uno Yo creo que sí Que sin R Esto es un poco arriesgado Me lo estoy pensando Si fuese otro campeón Me daría igual Pero pensar que tenemos un poco Si va que así Ya no voy a invadir Y va a irle Porque Tenemos como presión abajo Tal Z también está presionando Galio parece que no está por la labor Hablando claro Así que en ese sentido Y va todo guay Pero bueno Es un poco risky Las cosas risky Aquí en este juego Es cierto que si apuestas Y ganas guay Pero si apuestas Y no ganas Muy mal Vale Vamos a pillar esto Hacemos lo de aquí Hacemos grumpy En un momentín Madre mía tío De verdad Es que toco las teclas Y aparecen un segundo después Las habilidades Quedar la bolding No me gusta el trail Es difícil de matar Ojito Ha puesto un guarda aquí Esta tía La habéis visto Y Bardet está de paseo Bueno Como os he dicho Leasing estaba por abajo Se ha hecho el buffo Cuidado Ojito esta Esta está subiendo por aquí Vale Daño puro y duro Quita eso hombre Le da a la piña Sin querer Pero bueno Hay que estar atento A las cosas que pasan Porque veis que ahí Yo la he enganchado Si no lo llego a ver Pues no la habría enganchado Ahora vamos a quitarle esto Y aquí estamos Pues nada Le iba a pinchar Pero Ha salido bien igual Está viniendo Morgana Si lo matamos Hay que matarlo ya Let real Pero va a ser Es que muy complicado Es un campeón muy cobarde Siempre os lo digo Por eso En cuanto a las cosas Ya veis que hago cosas raras Porque bueno No puedo jugar mejor Lo siento Pero lo que es importante Es el La teoría que hay detrás Va a tirar Y ahora nosotros Le enganchamos por aquí Pues nada No le enganchamos Ashe es buenísima Y bardo también Así que no hace falta Pero bueno Le iba a rematar yo La han hecho muy bien Tiramos torre De hecho lo ideal sería Me voy a quedar con ella Para que no me la maten Pero Vamos a dejar el Lo gordete Es que encima va bastante inflada Se han hecho un Drake Pero bueno Este Drake tampoco Tampoco es tan importante ¿Sabéis? Tengo 2000 de oro Por cierto Y haces el Drake Intuyo que el cangrejo También se habrá hecho ¿No se lo ha hecho? Bueno Mejor Eso que me llevo Vale Le he dado ahora Vamos para arriba Si matamos a Kayle otra vez Y le damos otra Kill a Ashe Bueno Espérate que me hago otra kill De gratis Nice La Morgana Está un poco ciega Es como que va por la jungla En plan Sin saber dónde está la gente ¿Sabéis? Es lo peor que podéis hacer Porque Encima cuando uno viaja Por la jungla Muchas veces lo que hace Es ir de camino Mientras mira la línea O donde sea Que va Y entonces la acaba liando Vamos a pillar Mercury Como os he comentado antes Y vamos a ir a por una Black Liver Que no nos llega Bueno Tengo suficiente daño Puedo tirar esto Y ya está Lo ideal sería bacteriófago Pero bueno Vamos a limpiar jungla de arriba Y vamos a por ella ¿Vale? Ya veis que el campeón en sí Pega mucho Y Tiene buenos ganks Incluso a niveles bajos Con el combo que tiene ¿No? De la A y la Q Vale Lissing va detrás Me gustaría hacerme el red Por lo menos Para tener más daño Vale Va para allá Ha metido RK O sea que debería de palmar Cien por cien No pensaba que se la solería El Está ahí Te pinche Están todos abajo Podemos hacer esto Si me echáis una mano Claro Give me a hand Ahí estamos Prefiero esto Al otro drake De viento Ahora Esos drakes Me dan un poco igual Supongo que Lissing habrá Limpiado su jungla O sea que es un poco De tontería Voy a ir a por Madre mía Tiro al smite Como dos segundos Pígalo Pígalo Bueno Lo pillo yo No problema Para eso estamos Compañero Analijas bien slain Es la palabra Es la frase que más odio Del lol Bueno Y De enemis han estado Popul Eso más todavía Vamos a limpiar esto En un segundín Limpiamos este campamento Y ahora le intentaremos Dar un buen uso al heraldo Es difícil a veces Usar bien heraldo La teoría es clara Pero cuando tienes que usarlo La práctica Ya sabéis que a veces La teoría y la práctica Difieren bastante Vale Vámonos Voy a intentar forzar Alguna pelea Alguna teamfight Algún algo Y lanzaremos el heraldo Que duela más Porque lanzar un heraldo Y llevarte media torre Pues no es lo más óptimo Lo mejor es lanzar un heraldo Y que Bueno Que el enemigo diga Joderlo Que me ha tirado tres torres Esos son los heraldos Que hacen pupita Para ello Como Z va bastante inflado Y nuestra bolding también Yo creo que cualquiera De las dos líneas Son bastante viables Y encima están pushadas O sea que Si forzamos algo ahí Y sale guay Ese heraldo puede doler mucho Bueno Es la idea No muráis Please Me parece que vamos a ir A tirar heraldo directo ¿O qué? No lo iba a tirar ya Pero bueno Dos menos Si encima acabamos de ganar La teamfight ahí Si me mato alguno más Es un heraldo muy bueno este De hecho Es a lo que voy Vale Ahora heraldo No lo podía tirar Es que tiene CD Tiramos eh Ganamos velocidad de ataque Y la idea es que no estampe Para que no pierda vida ¿Vale? Y ahora que se estampa aquí Vale Seguimos chicos Eso puede parecer un poco absurdo Pero bueno Y así la torre va a caer de golpe Y inhibidor ¿Veis? Este heraldo está bien Es un heraldo que hace pupa Y ahora vamos a aguantar un poco Para que se estampe En la siguiente torre No es que nosotros Hayamos hecho toda la partida Pero bueno Está bien No hemos muerto Decisiones buenas Saber que está pasando Que es importante Y ya está Irnos de aquí Que no tiene ningún sentido ¿Quién se quiere quedar? Ah vale Perfecto Dejamos el Retal Z Que lo pille si quiera Si quiere Y en nada sale Nashor Lástima que el Nashor No estuviese up Aunque realmente Pelearlo ahí Es lo típico Que dices Venga va Ahora nos hacemos Nashor Y GG Pero claro Esta gente dice Van a hacerse Nashor Vienen y la liamos Las teamfights Perdidas en el Nashor Hacen mucha pupa Vamos a entrar ahora Ahora No me dejes Por favor Ashe Pégale Vale Perfecto Y esta se muere también Porque no sé que hacen Nice Uy La RD Estoy full vida Este tío Tiene un poco de armadura Y tal Se puede intentar Pero no soy un Jarvan Full letalidad Sabéis No tenía Soy muy raro Eso no Bueno ya no voy a seguir Si no tenía Ahora la tiene seguro O sea que no No voy a seguir más Le hemos quemado un Flash Algo y algo El Treal No F Además Ahora deberíamos de Usar la presión generada Me voy a hacer Esto no se suele hacer con Jarvan De acuerdo Pero me lo voy a hacer Al final lo que interesa Con este campeón Es haceros el guerrero Una Hydra de estas O sea perdón Una Black Cleaver Y después tanque De acuerdo Y bueno y obviamente Las botas que Que consideréis pertinente Para hacernos tanque Pues dependiendo De la composición del equipo Si ellos tienen mucho daño mágico Tiramos por El Yelmo Por rostro espiritual Por cositas así Si ellos tienen mucho daño físico Pues algo como Coraza del Hombre Muerto Randuin Esas cositas ¿No? Pero en sí La guía O sea la guía O las Las vidres y armas Son muy fáciles No es que haya Demasiada variedad La verdad Voy a poner Partida Tutorial Cómo jugar Con lag Eso debería dejárselo A Ashe Se lo vamos a dejar Y que lo pille ella De acuerdo Le va a sacar más provecho Yo no voy mal Fijaros que mi nivel No está mal Así que Todo guay Esta tía me da miedo Vale es nivel 13 todavía Yo creo que la puedo boostear Si la hago bien O por lo menos Que no me reviente Nunca os fielis de Kayle Como no tiene Guinsoo Eso no lo entiendo Pero os agradece Vale Perfecto No he entendido muy bien La ulti de Bardo Creo que Nos hemos entendido mal Creo que lo que quería Era dejarla clavada En el sitio Para que yo Después de un combo La deletease Mucho más fácil No lo acabo de entender Pero bueno Imagino que era eso Sabes que cuando no tienes Digamos Comunicación Con los enemigos Y tal Pues es un poco más diferente Porque tienes que intentar Siempre predecir Pues lo que va a hacer Lo que no Y no es lo mismo Que si estás jugando En un equipo competitivo O algo por el estilo Que es todo más easy Como lo robe Real de una R Me voy a partir 3 años Pero ya he dicho Que no tengo smite Vale No hay problema Era difícil A no ser que los ni peas De real No veía demasiado peligro En perder este Nashor Pero bueno Tiramos E Chequeamos No hay nada La Eda visión Y de esta manera Pues os podéis ahorrar Dar toda la vuelta O usar la piñita esa Como yo habría hecho antes Vamos a hacernos un Drake Y tenemos que aprovechar El Nashor Para tirar la línea de abajo Y la línea de arriba Y vamos a dejar Que se haga split aquí Y nosotros vamos abajo De esta manera Presionamos dos líneas Junto con la presión Que habíamos generado Antes tirando el inhibidor de mid Sabéis Esa es un poco la idea Vamos a presionar For Bot One Top De acuerdo Y le decimos a nuestro equipo Que lo hacemos así No cuesta nada gente Ves Y Z nos dice que sí Porque él También lo ve guay Así que todos contentos Encima han ido todos A parar el split De Fizz Encima Fizz se escapa Como le da la gana Pensad que No está considerado Un split pusher Pero con el Lich y todo Puede tirar bien las torres Y nosotros aprovechamos Todo el Nashor Para tirar abajo Y si vienen a defendernos Uy esa R Lástima Si ellos vienen a defendernos A nosotros Pues bueno Dejamos también Que Fizz siga haciendo Poquete arriba A partir de que tienen que Defender la línea de mid Que se persiana por sí sola Ya que hemos tirado Los super minions Le damos a la torre La tiramos Buen insect compañero Te ha salido perfecto Ahí va Mira que había objetivos Para tragarse la Q de Vale cuidado aquí eh Yo creo que deberíamos De ganar igual Pero que sé Va muy fitash Yo creo que deberíamos Hacer engage Fuera Una menos Vamos a flashear Para que no nos maten Y vamos a pegar Un pinchito de aquí Y este se muere Pues GG well played gente Era bastante superioridad Si no llegamos A tener superioridad Simplemente Continuamos haciendo Lo que hemos estado Haciendo hasta ahora Y teníamos todavía La mitad del Nashor Para hacer pues esto Ahora os enseñaré Daño de la partida Os enseñaré Runas Y estas cositas Lo que queda de build Lo típico Ya os he comentado Antes de tanque Una esterax Si queréis también Puede estar bien Cualquier tema Si os permita tanquear Al mismo tiempo Que hacéis vosotros El engage Estreáis en medio Pero está bastante guay GG Vamos a mirar ahora Lo que os he comentado Daño Os comento runas Os digo otras variantes Si queréis Por mucho que las runas De Jarvan Ya os digo Que son muy fáciles De No tienen muchos cambios Tampoco Pero bueno Siempre se puede hacer Un pequeño apaño ¿No? Esperamos pacientemente A que esto acabe Y miramos No os esperéis mucho daño Porque al ser un jungler Pensad que yo no estoy siempre Pegándome contra el otro enemigo De línea Porque Ya sabéis A no ser que esté invadiendo demasiado Y no es lo mismo Por lo tanto Los junglers Normalmente tenemos Menos daño Que los otros campeones Sé que no os imaginéis Aquí el mayor daño De toda la partida Pero bueno Lo que interesa Es eso Ser activos Quitarle la jungla Pillar objetivos Gankear Darle kills a nuestro equipo O pillarlas nosotros Al fin y al cabo Lo que hemos estado haciendo Durante toda la partida Vale Vamos a dar honor a Exe Que la ha hecho súper bien Exe es un amigo youtuber Y miramos esto En un momentín Os han dado una cápsula De campeones Misiones Esencia Vale Vamos a mirarlo aquí Bueno Lo que os he comentado Mi daño A ver Está bien Pero Pensad eso Que si yo fuese Un jugador de top O algo así Pues mi daño Sería mucho más grande Todos lo han hecho Bastante bien La verdad Daño tanqueado Yo tanqueado Bueno Al fin y al cabo Ya lo han tanqueado Bastante El mitigado por el escudo Supongo que estará chulo Y la curación No está mal Por el simple hecho De que yo me curo Con el smite Y ahora os enseño En un segundo Las runas Y ya cortaremos El vídeo Las runas que está jugando Son estas de aquí Un segundo Que le doy No estas no son Perdón Eran estas Voy con electrocutar Saddle impact Podéis coger la primera También Pero pensad que tenéis Que acertar Si o si El combo de Jarvan Y por lo tanto No suele salir Demasiado rentable Pilláis La de los huevetes Las tres son viables Pero con esta Escaláis bastante Y la tercera Yo no la cambiaría Porque os permite Ser más pesados Y moveros más Por el mapa Y de secundarias Yo he pillado Triunfo Con golpe de gracia Si no os gusta Golpe de gracia O sea Perdón Si el triunfo Esto lo podéis cambiar Por alacriti Y limpiaréis mejor La jungla O incluso golpe de gracia Podéis escoger Entre una de los dos Triunfo Golpe de gracia Golpe de gracia Hace más daño Cuando tienen menos vida Y el triunfo Pues os permite Sobrevivir En situaciones Un poco más complicadas Si no os gustan estas Podéis tirar Por brujería Y algo así ¿De acuerdo? Bueno más que esta La cambiaría Y os podéis poner Algo por el estilo Y sois un poco más pesados Y tenéis más presencia Pero pensar que Limpiaréis peor la jungla Y yo La verdad es que No me acaba de gustar Y las tres pelotitas Cogéis velocidad Ataque Por tema de DPS Empieza de jungla Etcétera Pilláis daño Y armadura Que ya sabéis que Para los jungles Es mejor Puedes pillar también vida Pero yo prefiero esta De lejos Y eso es todo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así agradecería Que le deis un like Que os suscribieses Que lo compartís Con vuestros amigos Familiares, etc Y nos vemos En los siguientes vídeos Y bueno El contenido que vamos Traiendo al canal Así que nada Un placer Como siempre Y nos vemos Hasta luego